Bueno, en este tutorial de tips y trucos el turno es para el Samsung A15 Acá vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones Recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web Bueno, este video tutorial lo vamos a ir en partes Primero vamos con unos ajustes esenciales Luego vamos con un apartado de personalización Después con cámaras y por último seguridad Bueno, la primera configuración para realizar en este equipo que es importantísimo Debemos ir a la parte de pantalla Uy Dios santo, que brillo tan alto Dejo que no lo tengo full totalmente Vamos a pantalla Luego de eso vamos a activar algo que se llama la taza de refresco O acá conocido como taza de fluidez Generalmente viene activa al estándar Les recomiendo que active la 90 Hz Esto es para que dé la sensación de fluidez Y pues dé una mejor experiencia visual Otro de los ajustes que ustedes deben de hacer en este equipo Vamos directamente al panel de notificaciones Recuerden que pues este trae todo Desde acá, si van a este lápiz Mire, también aparece la función de apagado Y desde ahí voy a ver donde dice edición completa Ahí puedo traer todos estos efectos Ejemplo, puedo traer ejemplo la carpeta segura Que me queda de este lado El modo niños Que es algo top Generalmente lo maneja en unas gamas más altas Y esta gama de entrada pues no lo maneja Ya lo maneja, perdón Entonces, y acá puedo activar muchas cosas más Otro de los ajustes que ustedes deben de activar en este teléfono Vamos a los ajustes del equipo Vamos a acercar el teléfono Vamos a información del software Y vamos donde dice número de compilación Ahí marcamos varias veces Hasta que nos aparezca que soy modo desarrollador Y acá ya directamente los ajustes Les va a aparecer la opción de desarrollador Una de las que, bueno, esto activa de todo Una de las que les recomiendo que activen Que me parece algo súper cool Es la escala de animación La pueden dejar en 0.5 o desactivada Eso es lo que va a dar la sensación De que el equipo les anda O les trabaja mucho más rápido Así, de un solo parpadeo entra más rápido Otro de los ajustes esenciales Ustedes deben saber en este Samsung Vamos a ir directamente a cualquier aplicación Vamos a entrar acá a las llamadas Y recuerden que si ustedes mantienen Bueno, tocan acá o sostenido Les van a aparecer algunas funciones Entre ellas, abrir la ventana emergente O tener la pantalla dividida Recuerden que esto únicamente funciona Con aplicaciones de fábricas Sencillamente la puedo cambiar de este modo O salirme de esta manera Bueno, ahora vamos con el apartado de personalización En este apartado sí, Samsung tiene un repertorio gigantesco Bueno, lo primero que les voy a recomendar Es disfrutar de toda la suite de Samsung ¿Cómo lo hacen? Acá les debe aparecer un registro con Samsung Pero todo esto, digamos el objetivo De utilizar la tienda de descargas Bueno, varias cosas Está esta tienda de descargas También está esta tienda de temas De estilos Bueno, todos son unidos a cuenta Entonces vamos a recomendar esta aplicación Que viene de fábrica Que es la tienda personalizada Es como la segunda Play Store Pero esto es directamente de Samsung Donde ustedes van a poder tener Aplicaciones exclusivas directamente de ellas Ejemplo Si voy directamente acá a los ajustes Voy directamente a la pantalla Voy a encontrar por acá Tamaño y estilo de fuente Bueno, vamos a activar acá la negrilla Y acá en el estilo de fuente Me va a permitir descargar más fuentes ¿De dónde me las debe descargar? Directamente de la tienda de Samsung Por eso debo estar registrado Y están todas estas Bueno, ahí descarga algunas Ustedes pueden seguir descargando mucho más Bueno, otro de los ajustes Que yo les recomiendo Ya que habilitamos esta negrilla Poder también Acá vamos a poder activar Bueno, se puede decir que el subtítulo negrilla Vamos a ir a la parte de accesibilidad Vamos a mejorar visión Y acá vamos a activar una cosa Que se llama fuente de alto contraste Entonces vamos a activarla ahí Eso que me va a permitir Que también, digamos Las títulos se vean totalmente en negro Bueno, nuestra primera aplicación Para recomendar es Pinterest Bueno, ahí como se dan cuenta Ahí está este vaquero Y bueno, vamos a poder Tener muchos fondos de pantalla Yo les recomiendo que lo busquen Y le hagan encontrar todos sus fondos Y les recomiendo que hagan la búsqueda Ejemplo Yo les recomiendo buscar fondos de pantalla Con agujero Para que sencillamente la foto Haga parte de la imagen Como también fondos de pantalla En 4K Y la recomendación es que El mismo algoritmo de Pinterest Le va sugiriendo Muchos más fondos de pantalla Es tan sencillo como buscar acá Dar en los tres puntos Y descargarlo Bueno, otros ajustes que me gustan mucho De este equipo Es el fondo de pantalla O paleta de colores Sencillamente acá yo puedo organizar La paleta de colores Que yo quiera Ir modificando También si quiero activar el modo oscuro O cambiar el fondo de pantalla Y la aplicación de temas Que es una aplicación También directamente De esta De la tienda de descarga De Samsung Pues acá vamos a encontrar De todo Fondos de pantalla Iconos Bueno, de todo Vamos a encontrar ahí Y lo más importante Totalmente gratuita Y miren Vamos a encontrar Prácticamente Un apartado Totalmente infinito Bueno, nuestra próxima aplicación Para recomendar Es esta En cual vamos a tener Más fondos de pantalla Bueno, una cantidad impresionante También vamos a tener Fondos de pantalla de video Acá sí hay que hacer una aclaración Hay que ver una publicidad Para poderlo disfrutar Como también Tonos de llamada Y por último Sonidos de notificación Con eso completaríamos Un poco más Este apartado Nuestra próxima aplicación De personalización Nos va a permitir Digamos, si se dan cuenta Este equipo tiene una pantalla Muy bonita Y también muy alargada Que es imposible manejarla Con una sola mano ¿Qué vamos a hacer? Primero Vamos a habilitar Algunos permisos De segundo plano Para que podamos utilizar Esta aplicación Bueno, ahí la tenemos Ahí está, miren Vamos a salirnos un poco Y ahí vamos a poderla disfrutar Entonces vamos a tener Poder agregar Todas estas aplicaciones Como también A funciones especiales Siguiendo nuestro apartado De personalización Vamos a pantalla de inicio Y acá pues van a poder agregar Todas estas funciones Ejemplo El tema de las cuadrículas En la pantalla Que quede más grande Más pequeñas Como también cuadrícula Por carpetas O sencillamente El modo sencillo O el modo Digamos Con cajón De aplicaciones Que es este Que tenemos activado Bueno, siguiendo nuestro apartado De personalización Ya casi para finalizar Este equipo Tiene bastante cosas Bueno, vamos a ir directamente A los widgets Yo ya tengo unos agregados Una de las ventajas Que tiene Samsung A diferencia de sus competidores Es que los widgets Yo puedo ir agregando Muchos más Ejemplo Yo tengo Acá mismo Tengo el widget De Google Completísimo Mira, tengo Ventana incógnito Al dinosaurio Y la búsqueda por voz Todos de una vez ahí También tengo YouTube Y si quisiera agregar 5 o 6 Lo puedo hacer También Como se agrega Muy fácil Mantenemos sostenido Acá aparecen Los widgets Y bueno Van a estar todos estos Y nuestra aplicación Complementaria A los widgets Que fue la que ustedes vieron Acá Este reloj La sacamos directamente De ahí No solo van a tener relojes Van a tener el tema De estado de información Del dispositivo Calendario Acá un reproductor de música Y también Las fotos Ahí está Bueno, ahora vamos Con el apartado de cámaras Bueno, lo primero Que les voy a recomendar Antes de todo Vamos a ir directamente A los ajustes del equipo Luego vamos Por acá A funciones avanzadas Y vamos a activar El botón lateral Esto con Para poder activar La cámara rápida Sencillamente Dice presione Dos veces Para activar la cámara Creo que es una Muy buena función Recuerden que la otra manera O el otro atajo Para sacar la cámara Es con la pantalla De bloqueo Sencillamente Hago este gesto Y también puedo ingresar Directamente A la cámara Y si mantengo Sostenido Me van a aparecer Las tres funciones Más De pronto Importantes Captura El retrato Grabador de video Y la selfie Bueno, ingresando A la configuración Ya de nuestro modelo Tenemos a nuestro Mario Acá de modelo Vamos a darle un poquito Más de brillo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Primero Les va a recomendar Ir a los ajustes Y por favor Casi que de último Les va a aparecer Reestablecer la cámara ¿Qué vamos a hacer? Primero Les va a recomendar Ingresar acá A la tuerca Y habilitar acá Las famosas líneas guía Bueno Ahí es importante Que lo activen El método de disparo Que si quieren La cámara O la obturación Y ya quedaría acá Esa línea guía Es importantísimo Tienen que buscar Y consultar algo Que se llama La ley de tercios Y bueno También está El estabilizador Que me parece Algo bastante bien Lo otro que les recomiendo Es cambiar El formato Yo prefiero Que lo coloquen En formato vertical O también En full Para que ustedes Puedan disfrutar De toda esta pantalla En realidad Se ve bastante bien Esta cámara Y de resto Recuerden que Desde acá Se maneja El ISO O la famosa Apertura focal Ahí está Mira Se lo toco Y ya Y también les recomiendo Si pueden activar La versión full A 50 megapíxeles Se ve bastante bien Y acá pueden agregar A no No deja habilitar Acá si tiene que Dejar habilitar Algún tipo De filtro Ya en el tema Del video También el mismo cuento Les recomiendo Que habiliten La versión full Pero si la habilito Full Como que no deja Trabajar Bueno Acá deja A 30 cuadros Por segundo En alta definición No deja absolutamente Nada Más de Creo que deja Activar la linterna Y bueno Es un equipo De gama De entrada No esperen Tampoco mucho más Vamos a ver Cómo se ve Pero si A pesar de que Está en video Y tengo pues Una luz aceptable Se ve también Muy bien Y en la parte Digamos de más Usted para encontrar Las funciones Que me parece Muy importante Que es el macro Bueno Vamos a ver Si es aceptable No es que se vea Muy bien Pero es aceptable Se ve ahí Normalito Y está la versión pro Esta versión pro Es el formato manual Personalmente No se lo recomiendo Que lo utilicen Si no saben De fotografía Me imagino Que acá puede Vamos a ver Que se deja activar Acá se puede manejar El filtro La velocidad de obturación Bueno Básicamente todo Pero lo que le digo No se lo recomiendo Si no saben De fotografía Y la cámara frontal Vamos a ver En modo retrato Si me deja activar El modo Con una sola mano Si Ahí quedó Bueno Nuestra única aplicación Que vamos a recomendar Es esta Bueno Frente a los editores De fotos Creo que Bueno Todos lo tienen Pero esta Permite hacer dos cosas Primero Eliminar fondos Y eliminar objetos Que es bastante Buenísimo Digamos Tengo una foto Selfie normal Que se suele tomar Acá le digo A la inteligencia Artificial Que de forma Automática Me haga la detención Y acá Como me doy cuenta Me aparecen 17 Objetos identificados Supongamos Yo quiero eliminar Esto Bueno No sé Bueno Esa otra persona Vea Le doy acá Eliminar Y bueno Como se dan cuenta Ya quedó totalmente Eliminada Y le doy Sencillamente Guardar Bueno Ahora vamos con El apartado De seguridad Bueno En el apartado De seguridad Lo primero Que les voy a Recomendar Es por favor Activar Algún tipo De pantalla De bloqueo Después Vamos a Seguridad Y privacidad Y por favor Verifiquen Que las cuentas Si todo Este activado Entre ellas Protección de aplicaciones Acá vamos a activar Esa opción Que es con una especie De antivirus Después vamos A más ajustes De seguridad Y por acá Vamos a encontrar Absolutamente Todo Entre ellas Una de las aplicaciones Que viene Totalmente Desactivada O oculta Que se llama Anclar aplicación Esto para que carajo Sirve Entonces vamos a activarlo Recuerden activar El código De seguridad Supongamos Que prestamos El equipo Para una llamada Y no falta La persona Que se salga De la llamada Para ingresar A otro lado Entonces para evitar Eso Vamos a tocar acá Donde dice Anclar aplicación ¿Qué pasa? Ese es el efecto Que se debe hacer Supongamos Vamos a hacer No sé Una llamada Si vamos a tratarnos De salir No nos va a dejar La única manera Es marcando Los dos extremos Así Y automáticamente Para poderlo utilizar Pues debo Desbloquear El equipo Nuestra próxima aplicación Para activar Es el bloqueador De app Este equipo No lo trae incluido Entonces vamos a recomendar Una aplicación Totalmente prestigiosa Y gratuita Que es Norton Que es el Pues el gigante De los antivirus Y bien Tienen Tenemos que activar Algunos permisos Amplios Para poderlos utilizar Luego que ya se activa Les deja aparecer De esta manera O de esta otra Que yo pueda colocar Un patrón O un pin Bueno en este caso Voy a colocar Una M Como contraseña Vamos a colocarla Nuevamente Vamos a restablecer Vamos a colocar Esta M Nuevamente la digitamos Y les recomiendo Que activen Alguna cuenta De Google Esto pues Para aumentar El nivel De seguridad Bueno entonces Que vamos a hacer Vamos a bloquear Una de las aplicaciones Bueno Tiktok Pongamos Entonces Vamos a ir Directamente A buscar Tiktok Y automáticamente Queda bloqueada Si yo tengo La huella Configurada Pues también Me va a funcionar Nuestra próxima Aplicación Para recomendar Bueno Este teléfono Cuenta con una cosa Que se llama Carpeta segura Pero Personalmente Prefiero Que utilicen Este Los archivos De Google Entonces Porque tiene Varias funciones Gestionan Los archivos Acá Es de Google Les permite Bueno Hacer un poquito De todo Mire Almacenamiento Limpieza Y en esta Carpeta segura Puedo Encriptar Información Entonces vamos A colocar Un código 2026 Bueno Ustedes deciden Que desean Colocar Y vamos A ir a los archivos Vamos a buscar Las imágenes Acá hay 11 Megas de imágenes Vamos a mantener Esta sostenida Y le voy a decir Que se mueva A carpeta segura Marco el código 2026 Y automáticamente Se borra de ahí Y se pasa A esta carpeta Desde ahí Ya la puedo gestionar Muy fácilmente Nuestra próxima aplicación Para recomendar Es este Gestor De De búsquedas Bueno Una de las ventajas Es que La hace Totalmente En incógnito Entonces Ejemplo Si queremos Buscar algo Que no nos Después nos invadan De publicidad Que no almacene Caché Ni nada Lo van a poder hacer Otra cosa es que A pesar de que se salga La aplicación Va a eliminar Absolutamente Todo Recuerden Que si ustedes Entran directamente A los ajustes Avanzados De acá De seguridad Pues vamos a encontrar En más funciones De seguridad Vamos a encontrar También El gestor De contraseña Directamente De Samsung Para eso Deben De estar Registrados Con Samsung Como les expliqué Inicialmente Bueno Nuestra aplicación Para recomendar Echa GTP En su versión 3.5 Recuerden Que desde acá Pues van a poder Gestionar Absolutamente Todo Hacer búsquedas Con esta inteligencia Artificial Y nuestra última Aplicación Es SmartKey Son 32 Aplicaciones En una Donde ustedes Van a poderla Utilizar de una manera Muy fácil Y muy sencilla Todas estas aplicaciones De un solo Gol